Bueno, quiero en primer lugar agradecer esta invitación que se me hace a compartir con ustedes los retos que he enfrentado por el hecho de ser mujer y las estrategias que he utilizado para asumirlos. Quiero contarles que en mi vida laboral creo que el principal reto que he asumido fue aprender a vencer mis propios miedos frente a un mundo que estaba conociendo. Este reto en principio pues no estaba necesariamente vinculado al hecho de ser mujer, pero terminó siéndolo teniendo en cuenta el limitado número de mujeres que se desempeñaban en ese campo. En ocasiones era vista con sorpresa, algunas veces con incredulidad, pero la gran mayoría de veces era vista con respeto. He tenido la oportunidad de trabajar al lado de grandes mujeres en su papel de jefes o compañeras de trabajo que con sus enseñanzas y con su ejemplo me abrieron caminos, me enseñaron a persistir y me impulsaron siempre más allá de mis límites. También con mucha generosidad compartieron sus conocimientos, enseñándome que siempre seremos pasajeros en cualquier empresa que iniciemos. Por eso siempre debemos capacitar a las personas que nos sucederán en nuestra labor, garantizando de esta forma nuestra permanencia en nuestras empresas. Aprendí también desde muy joven a trabajar en equipo y de manera interdisciplinaria. Eso me enseñó tolerancia, respeto y me mostró la manera increíble en la que se potencializan los efectos del trabajo en equipo. También he tenido dificultades, me he visto enfrentar a situaciones difíciles derivadas por el hecho de ser mujer. En alguna oportunidad, por ejemplo, se me reprochó por mi forma de ser, afirmando que era demasiado sensible y que si quería figurar en el medio en el que me estaba desempeñando, debía cambiar mi forma de ser. Comentarios como ese siempre me hicieron ratificar que cualquier trabajo que emprenda lo iba a realizar siempre respetando mi forma de ser. En otras oportunidades he estado en ambientes de trabajo hostiles, en donde se ha considerado que por el hecho de ser mujer necesariamente debía ser manipulable, aceptar las decisiones de los demás sin disentir. También me llevó a aprender que siempre debo tratar de hacer lo correcto sin importar el tipo de presiones que tenga que asumir. Para cerrar, quiero traer de presente a mi mamá, quien fue el mejor ejemplo de inteligencia y fortaleza, a quien ningún reto le quedó grande. Me enseñó que la responsabilidad es más importante que la figuración y que la satisfacción personal y el saber del deber cumplido es el mejor de todos los reconocimientos. Considero que las mejores estrategias para cumplir mis objetivos se pueden resumir en entender que la mejor forma de ejercer el liderazgo es con la presencia de un ánimo conciliador, afianzado en unos principios que no se sacrifican, disintiendo cuando es necesario hacerlo, pero con un respeto profundo de las opiniones de los demás y un trabajo continuo y responsable.